¡Gracias! No sé cómo explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el bien no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Cuando se te va Con ese mal corazón Mirar el dolor Nunca llegué a ti Y ya no cuenta que me sigue Y ya no Te voy a darme por la luz Tú no tienes que estar conmigo No existe nuestra vida No existe nada más No existe nada más No existe nada más Y absolutamente todo No existe nada más 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 Ya no fríes No puedes Tras veces más Es tan grande dolor, que te te va a morir todo Me llena a ser fecha, me llena un aire de mi corazón Y ya está el sol, y sancho de tu cuerpo Te cojo la luz en tus ojos, en tus sueños más Y en tu frente es la muerte y no sufriré más Si la vida me enseñó que vas primero No importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Puedes mirarte, cuando se ama de morar no existe el tiempo Y te duro que no es el fin del encuentro El destino no nos puede salvar Cominarte Cominarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!